Yo decidí estudiar biología... ...de una manera muy simple... ...viendo los programas de Félix Rodríguez de la Fuente y de Fauna Hidrica... ...los nematodos llegaron a mí, me buscaron a mí... ...es un grupo animal poco conocido... ...entonces uno necesita explicar un poco... ...qué es, coger muestras de suelo... ...que ahí hay efectivamente, yo digo... ...un pequeño parque zoológico... ...en cada muestra de suelo que se coge... ...porque hay distintos tipos de animales... ...distintas especies, en distintas cantidades... ...todavía desconocemos muchos aspectos de la biología de estos seres vivos... ...pero en general se puede decir que... ...participan en lo que es la transformación de materia orgánica en descomposición... ...y devolver materiales, nutrientes en el caso del suelo... ...que los ponen a disposición de las plantas. Determinados grupos de nematodos... ...son especialmente sensibles a cambios y a perturbaciones ambientales... ...entonces tienen un valor que se denomina técnicamente como bioindicadores... ...por eso es que se están utilizando estos animales... ...para establecer unos índices, para cuantificar... ...esa calidad del suelo. ...es difícil transmitir la sensación que se siente... ...cuando uno ve algo por primera vez... ...pero es muy especial, realmente es muy especial eso. ...una especie nueva que encontramos en Sierra Nevada... ...hace poco, unos 4 o 5 años... ...fue un muestreo que hicimos... ...y de estas cosas como digo que las vimos por primera vez... ...y dijimos, esto es distinto... ...de lo que hemos visto hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!